Y viste, es un novio de la hermosa. Ella está cada vez más linda. Cada vez más linda. Un esjalón más, dale, antes del final. Aquí, en el título de... Dejen en paz a Elba Marcovecchio. ¡Epa, Elba! Porque Elba Marcovecchio, de alguna manera, es la malquerida por las hijas de la nata. En medio de la salud frágil de la nata, que se está discutiendo si se lo traslada a otro lugar. Y todavía, bueno, no te digo que teme por su vida, pero es un hombre que está muy delicado todavía. La pelea entre las hijas de la nata y la nueva esposa de él, que es Elbita Marcovecchio, ha dado lugar a todo tipo de especulación. Ayer América estaba en cadena. En cadena. Es un tema que los apasiona en América. Están locos. Ellos agarran un tema que no lo sueltan en todo el día. Vamos a ver aquí qué habían puesto los medios. Primicia ya, Bárbara, la hija de la nata. Expuso la voz feroz, interna, con él a Marcovecchio. No va al hospital, dijo. Mientras evalúa el posible traslado de la nata para que pueda continuar con la recuperación de salud, la mayor de las hijas Bárbara irrumpió en el programa de Flor de la B. Claro. En intrusos. Que le escribió a Guido Záfora, destapando la tremenda interna familiar que mantiene con él a Marcovecchio, actual esposa del periodista, que dijo a su vez, yo no me merezco esto. No me merezco que estar en los medios acusada de estas cosas. Porque el tema es, primero no podían entrar las ex, después se dijo que Elba no dejaba entrar a las hijas de la nata directamente a una terapia intensiva que tiene de por sí el acceso restringido. El acceso restringido que aparentemente son Margarita, la secretaria de toda la vida de Jorge, Elba Marcovecchio y las hijas, por un lado. Si vos hablás, dices, las hijas sí están. Pero no pueden entrar más de dos personas por día. Igual lo que estamos reproduciendo ahí es la palabra de la propia hija de Jorge, la nata. Nos ceñimos a las declaraciones oficiales que contaban, y les damos la fuente, por supuesto, y la derecha, a los colegas de intrusos. Vamos a ver cómo lo decían. A ver. Esta es palabra de Bárbara la nata. Me dice, es obvio que no nos llevamos bien. ¿Cómo se va? Yo el domingo me la crucé en el hospital y le pedí hablar. Ella no quiso, me dice Bárbara. Ella no va al hospital para no vernos. Tengo la palabra de Elba. Ella me dijo, te juro que es injusto lo duro que están haciendo conmigo. Lo único que hice mal fue enamorarme de él y que nos casáramos. Le llevé amor a su vida. Cuidado, volvió a ser feliz. Y me pidió que lo lea ahora. Lo que me contaron, y el diente me están muy pendientes, de que Elba estaba ahí y Elba no está. Por esto de que me cuenta después de que nos quedan. Está Margarita. La información de Búfala estaba bien. Mi amigo de la nata. Estaba muy bien. Y en algún momento se había dicho, que creo que esto lo contó Laura también, que le habían prohibido el ingreso a Margarita, la mano derecha de Jorge la nata. No lo creo. Y ahora, esto lo había contado Laura. Y también del médico. Claro. Después Florico. Pero ¿qué pasa? Vos ves la foto que sube después Bárbara, la que veíamos recién. Me parece a mí que la que le está tomando la mano es Margarita. Sí, es Margarita. No es la hija. ¿Cómo estás anímicamente en este momento? Ay, qué pregunta. Vayamos a la segunda. ¿Cómo está hoy tu relación con las hijas de Jorge? No, del tema prefiero no hablar. No hablar. Me está confirmando en este momento Elba Marcovecchio que dice, más allá de que no nos llevamos bien, Elba Marcovecchio dice, es la salud de Jorge. Para mí, lo más importante es la salud de él. Ahí estaba todo el resumen de lo que contaron ayer en Intrusos, que se dedicaron ampliamente. Después los siguientes programas siguieron con el tema, pero los que tenían toda la data eran los chicos. Igual, buen remate el de Florencia, obviamente lo único importante, lo que dijo Elba es la salud de Jorge Lanata. Y bueno, hay una interna que ellos mismos han develado. Nosotros hablamos hace unos días también con Elba. Bueno, mostraban esa captura que acá también tenemos, que es esa captura de las hijas, que después se dijo que era la asistente, la secretaria. Margarita, la secretaria de Jorge de toda la vida, en la que no maneja la agenda, le maneja todo. Estaba cuando él hacía su programa de radio y toda la historia. Y después también está todo el tema de la sucesión radial, que también es un tema paralelo. Que es la posibilidad de que ya estén buscando un reemplazo para Jorge Lanata en el programa de radio, que se llama Lanata sin filtro, pero que por más que la recuperación sea buena, tardará en volver. Y bueno, la radio estará pensando en alguna figura para hacerlo. A ver, luego, Payares Abloco también con Elbita. Recuerdan que lo mostramos la semana pasada, Adri, que tuviste ese diálogo con ella, donde dijo, es mucha carga por lo que le estaba pasando, es lo que Dios me pone encima, pero todos esos comentarios, y acá claramente, sin nombrarlo, se entiende que hablaba de las hijas, infundados y perniciosos, solo afectan la paz que necesitamos con Jorge en este momento. Te mando muchos besos. Esto es lo que te había dicho Elba. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de trasladar a Lanata del hospital italiano a la Fundación Flenni en Escobar, donde se hizo una... No sé si fuera de Escobar o fuera de Belgrano, pero le hizo en Flenni una larga recuperación en otro momento que estuvo muy delicado, muy delicado, que realmente se pensaba que no salía de esa, y sin embargo, salió adelante. Ojalá que ahora también le deseamos pronta recuperación a Lanata. Y bueno, mientras esto sucede, mientras esta recuperación está en pleno, evidentemente las internas familiares están arrecian, ¿verdad? Están fuertes y todos lo...